Y seguimos con noticias positivas, porque estudiantes en Ocaña de la Universidad Francisco de Paula Santander han iniciado una campaña denominada Solidario con Voz. Esta iniciativa busca recolectar cerca de 100 mercados y poder llevarlos a las comunas, a los barrios más vulnerables de Ocaña. Estudiantes de noveno semestre de la carrera de Comunicación Social del énfasis de Agenda Pública y Democracia de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, quienes desde la Fundación Voces Colectivas lideran una importante campaña llamada Solidarios con Voz. Esta con el objetivo de ayudar a las personas más afectadas con la pandemia del COVID-19. Que busca generar un impacto positivo en las familias que están sufriendo este confinamiento y que tienen dificultades para obtener el día a día, para obtener los alimentos que requieren para su manutención. Lo más importante es que estamos supremamente contentos, supremamente impresionados con la respuesta que hemos tenido no solamente a nivel local, sino a nivel departamental y a nivel nacional. Hemos obtenido ayudas y el corazón generoso de muchas personas de todo el país que se han vinculado con la propuesta que tienen nuestros estudiantes. Este tiene como principal objetivo la donación de 100 mercados básicos para las familias más vulnerables del municipio de Ocaña. Esta iniciativa es adelantada por los estudiantes de novedo semestre del énfasis de agenda pública y democracia. Yo ya me uní a esta hermosa campaña. ¿Y tú qué esperas para apoyar? Es así como los estudiantes desde las aulas virtuales trabajan fuertemente para ayudar a los más necesitados. Por esta razón hacen el llamado a los buenos corazones para que se unan y también hagan parte de Solidarios con Voz. ¡Gracias! ¡Gracias!